Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Hered Bienvenidos a nuestra información para los animalitos y las loterías Este día martes 16 de abril año 2024 Lluvia de bendiciones para todos en este día Es lo que a Dios le pedimos en nuestras oraciones Y bueno, estamos realmente contentos ya que ayer lunes iniciamos la semana de gran manera A pesar de haber salido, luego de haberse cumplido ya 3 sorteos en la granjita y 2 sorteos en lotoantivo Por eso les dije desde un inicio de mi video Vamos a hacer la salvedad que ya van 3 sorteos en la granjita y 2 en lotoantivo Y que ya 2 animalitos de nuestra información habían salido como lo fue el lotoantivo El tigre y por la granjita había salido el número 7 perico Les dije, no los voy a reemplazar porque ustedes saben que acá siempre hemos dicho Que el animalito que sale tiene más opción de repetir que aquel animal que no ha salido Y que paso, si yo hubiese, y les dije, no los cambio tampoco para no lanzarlos por un barranco Y colocar ahí cualquier animalito Fíjense ustedes lo hubiese pasado si les cambio Por no cambiarle Volvió a repetir Volvió a salir el perico Esta vez por lotoantivo Y luego En una tercera oportunidad Volvió a salir por la granjita Entonces Ahí se demuestra una vez más Que animalitos que salen a primera hora Tienen toda la opción del mundo De salir nuevamente en el transcurso del día Indicamos también jirafa Salió jirafa Indicamos carneros También acertamos carneros Y pues en horas de la tarde estuvimos acertando 100 pies También por la granjita Así que muchísimos aciertos el día de ayer Y por la lotería les dije Muchísima atención con la lotería Es más Teníamos más fe en las loterías Como se los dije Que en los mismos animalitos Gracias a Dios no fue bien en los animalitos Y también en las loterías Porque les indicaba Como el terminal más fuerte 58 y 85 ¿Verdad? Por triple león salió el 4.58 De los cinco terminales Que indicamos ayer Las cinco parejitas de terminales Salió Uno de cada pareja ¿Verdad? Salió el 8.53 En triple león Perdón En chance Salió también El 9.30 Salió el 5.80 El 9.50 A ver 9.50 por chance 9.30 por león 5.80 por león 4.58 por león 8.53 por chance Y Les estuve diciendo Les voy a poner un ejemplo Con el 12 Y el 21 Les dije Son simplemente a manera de ejemplo Pero cuando las cosas están Derechas Vienen por ahí Aunque se pongan Así de manera al azar Les dije No vamos a indicar el 12 Ni el 21 Y sin embargo El 12 salió en dos oportunidades El 2.12 por Zulia Y el 5.12 por chance Para que vean ustedes Que cuando La palabra está bendecida Eso viene por ahí Siempre Recuerden que no todos los días Vamos a tener una gran cantidad De aciertos Ni en las loterías Ni en los animalitos Gracias a Dios Hasta el día de hoy No nos hemos ido En blanco En ninguno de los dos Ni en lotería Ni en animalitos Esperemos que no sea Este día martes Pero llegará algún día Algún día se dará Donde no acertemos Ningún animalito Por eso No vamos a ser malos Pronosticando Ni somos los mejores Por acertar 5, 6, 7 veces ¿Verdad? Simplemente darle Gracias a Dios Sin estar mirando A los demás Y Vamos a iniciar entonces Con la información Para este día Martes Así que saquen lápiz Y cuadernos No se emocionen Porque ayer no fue bien Nos puede ir mal hoy Esperemos que no sea así Pidámosle a Dios Para que nos tengamos Nuevamente Un día muy bueno Así que bueno Vamos a iniciar Con Aquí está la libertina Aquí está la ganadora Dios mediante Vamos a iniciar entonces Con El toro Número 2 Toro Iniciamos con el toro Seguimos con El caballo El consentido De la gaza Número 8 Ratón Y cerramos este primer bloque Con el tigre Nuevamente Esperando que repita El tigre Este día Martes Recuerda suscribirte A nuestro grupo VIP Escribiendo A nuestro número De whatsapp 573045983639 Recuerda también Suscribirte a nuestro canal Inversiones Seré Tanto en TikTok Como en Facebook Ya nos pueden encontrar En Facebook Como Inversiones Seré En TikTok también Y acá en Youtube Activar la campanita De notificaciones Darle Like a nuestra información A nuestros videos Si te ha gustado Nuestra información Pero también recuerda Que lo más importante No son los likes Lo más importante Que ustedes ganen Lo más importante No es que voy acierte 6 animalitos Lo importante Es que ustedes ganen Yo puedo dar 8 pronósticos Y acertar uno solo Pero si con ese solo Ganaron todo Pues feliz de la vida ¿Ok? Imagínate Acertar 6 animalitos Y que nadie gane No estamos haciendo nada Es que lo importante Que ustedes ganen Que se sientan contentos Con la información Pero cobrando Que recuerden Que esto se juega Es para ganar dinero No para divertirse Como hacen muchos Porque la verdad Que yo no encuentro sentido A divertirme perdiendo dinero Gente que dice Yo no gano Pero me entretengo O sea me divierto ¿Cómo es eso? Me divierto perdiendo dinero No puede ser Seguimos con la información Para los animalitos Lleguimos con el cerdo La lapa El águila Y antes de indicar Nuestro último animalito Vamos a indicar La información Para loterías Y vamos a iniciar Con el 60 y 06 15 y 51 Recuerden Que son los terminales invertidos 65 y 56 50 y 05 Repítese Esa parejita nuevamente Y como la parejita Más fuerte Para este día martes Vamos a tener El 10 y 01 Y bueno Ya para finalizar Les digo Que también Vamos a tener Información Para la MLB Mediante este día martes Si en este momento Por aquí No está ese video Más adelante estará Y también Se me estaba olvidando De decirles algo Ayer les dije Que vamos a iniciar Una nueva etapa En nuestro canal Y eso va a ser que A partir de hoy Martes Luego de los primeros sorteos Vamos a tener Un YouTube Short Indicando Cuatro Datos Esperando Dios mediante Mínimo Acertar dos O sea Acertar la mitad Del 50% De nuestra información Así como hacemos acá Siempre les digo Si yo entrego Ocho datos La idea es pegar Cuatro como mínimo Por lo menos Cobrar en cuatro oportunidades No importa Si un animalito Repite El importante es cobrar Ok Así que a partir de mañana Luego de los primeros sorteos Activa su campanita Activa la campanita De notificaciones En YouTube Y allí Le van a indicar Cuando subamos Al YouTube Short Con esa información De cuatro datos De última hora Ok Bueno Ahora sigamos Con la información De cierre Y va a ser No va a ser Otra Distinta A la parejita Preferida De Christian Y como lo es El delfín Y la ballena Y recuerden Que siempre Hay que jugarlo En pareja Nunca lo voy a entregar Por separado Porque Pues Ustedes saben Que siempre sale La ballena Siempre sale El delfín Ok Así que vamos a Indicarlo En pareja Y con eso Finalizamos Nuestra información Para hoy Esperando Dios mío Antes de tener éxito De lo contrario Esperar una nueva oportunidad Mañana miércoles Lo siento Estaremos viendo Una próxima oportunidad Si Dios lo permite